hola como andan bienvenidos a un nuevo vídeo comiendo con mariana vamos a probar la marca mentaim esta marca que yo ya la conozco porque si me comí un paquete pero para el yo esto ya los había probado no acuerdo que fui a la dietética y me compré estos las citas saladas de oliva y orégano son increíbles pero me trajeron un montón de cosas más no sólo eso me trajeron alfajores a favor que yo no los probé su marca y me trajeron las citas dulces que esas no las probé de limón y frutos rojos vainilla y chip alfajor de limón me mandaron esta caja que supongo que serán los mismos alfajores pero en una caja o sea que me mandaron más voy a hacer un regalo con esa caja no bueno vamos a probar todo eso hoy o sea no lo vamos a probar lo que tengo pensado para no targantarme con tanta comida porque posta que no quiero comerlo todo de una voy a hacer como un blog hoy por ejemplo toca hacer una cosa en capital y a la noche tarde voy a hacer un blog y cada día que pruebe algo de estos productos les cuento que estoy haciendo y les muestro comentó qué onda las cositas ya les puedo comentar de estos que son increíbles son triangulitos apto veganos con alguien integral y vamos a hablar los ingredientes que siempre para mí es muy importante esto harina de trigo enriquecida agua aceite alto oleico salvado de trigo harina integral sal marina ajo en polvo orégano emulsionantes creo la esencia de oliva sí que estaría bueno que el primer ingrediente sea harina integral pero bueno es un snack y yo siempre pienso que los snacks nunca van a ser tan así como lo casero solo casero 100% integral y todo eso es una buena opción porque es vegano si vamos al caso me gusta mucho lo que dice la caja dice pensamos en una alimentación consciente como un acto de amor propio amarnos a nosotros mismos para amar sanamente a los demás ser nuestra mejor versión y lo que yo siempre les digo y me pareció súper bonito la evolución en la casa parece súper importante y lo que yo siempre les digo es un acto de amor propio comer bien y comer sano y también es un acto de amor propio ser equilibrado en eso así que nada vamos a empezar ahora voy a desayunar pues no desayuné y pienso comer un alfajor están menos aplastados pero sobrevivieron la barba bastante voy a probar este coco y cream alfajor relleno con crema de vainilla tiene crema de vainilla con azúcar impalpable aceite vegetal harina de trigo enriquecina que integrar azúcar rubia avena arrollada aceite alto leica agua almidón de maíz azúcar mascavo coco rallado glucosa bueno esto es más como no es tan sano o sea estoy leyendo los ingredientes y no es tan sano que no sea sano no sirve que no lo podemos comer cada tanto y hoy quiero comer un alfajor así que me voy a comer este alfajor a mí me gusta ponernos en el freezer me gustan bien fríos así que los voy a poner el freezer armo el desayuno y les cuento qué onda estaba agarrando el hummus que hizo mi hermana ayer que yo me terminé comiendo un montón de garbanzos sin permiso si estuve mal y puso no tocar primero se pregunta en esta casa es imposible dejar alguna heladera es imposible les digo así somos seis personas o sea imagínense podrá comerme todo esto pero me van a matar así que no lo voy a hacer este de castaña quejú y ya me los estoy terminando ya me hice mi desayuno ahí la frutita con canela latadita con hummus y muchas cosas completas y el alfajor está medio frío no lo quiero congelar mucho porque no tiene chocolate entonces hay una de maní ahí adentro o sea no sé si comerme este o el otro pero bueno ya está frío así que lo voy a comer uff sabe a coco obvio pero sabe muy rico a coco me hace acordar algo a una garretita tiene así como crema ay no se acorda de las oreos doradas tiene un leve sabor a coco sabe a oreo dorada a mí me encanta abrirlo y comerlo así es una oreo dorada grande pero se lo juro no estoy creyendo nada bueno voy a terminar desayunar y en un ratito me tengo que ir así que acá me hice mi café helado obviamente sin azúcar es la leche de vivette es increíble me hace bien al estómago yo no lo puedo creer y acá alguien también está desayunando saluda bueno no les conté pero básicamente tengo que ir a una prueba de vestuario porque en fin de año tengo un desfile no me van a pagar nada pero quiero hacerlo por experiencia y me ofrecieron y dije bueno ya fue la marca es súper inclusiva y eso así que si sale todo piola grabo un blog de eso pero ahora me va a probar lo que supuestamente me van a poner y el calzado y no sé no tengo ni idea de qué me van a poner allí es cinco minutos temprano increíble me estoy meando una manera como siempre no puedo parar de mear dios bueno ya terminó la prueba de vestuario voy a ir a una librería comprarme acá está la librería me quiero comprar un libro de mandalas estoy haciendo un blog del desfile así que no se preocupen que lo van a tener perdón que siempre les digo tipo ya lo grabé en otro vídeo pero si junto a todos los vídeos en uno como que terminó en un desfile comiendo y nada hola una pregunta libro de mandalas mandalas yo llegué a mi casa me hice ahí una ensaladita con hummus remolacha lechuga zanahoria castaña de cajú y estoy a tono para jugar con mis trenzas dije porque no pruebo otro alfajor no hoy estoy como de lo dulce no sé qué onda tengo muchas ganas de probar este que es de pasta de maní y avena está de maní que no venía azúcar impalpable mal hay que le ponen azúcar y palpa también me gustan un área de trigo regresión en integrar azúcar mascavo a una arrollada los abueles los ingredientes y es un dulce esto lo puse en el freezer obvio un lo que huele esto amigo mire lo que es este puedes parar un poco los alfajores están increíbles olor comparable coco la galletita prefiero esta pero el relleno prefiero el de coco es más suave este como más denso pea potente pero así es el maní está increíble igual este es el de mandalas que me compré me lo compré porque sufro de muchos problemas y uno de mis problemas es ataques de ansiedad y lo único que me calma mucho es pintar en cuarentena me acuerdo que dibujaba mandalas pero no me salen muchas o sea dibujaba una básica que me enseñó mi tía antes cuando era muy chiquita hace mucho que me quería comprar uno pero nunca tenía plata y ahora que tengo plata dije por qué no me salió mil doscientos pesos la verdad que bastante barato pues miren lo que son son increíbles estuvo un buen rato ahí viendo cuál comprar pero son muy lindos como más de la naturaleza los animalitos quería uno bien complicado para pintar porque así no lo termino rápido está muy lindo me gusta el círculo de la vida se llama de melpomeni chatzi chatzi panagiotou me compré este está muy bonito lo voy a cuidar mucho el alfajor está muy rico me faltan creo que dos alfajores así que pruebo esos dos y les comento estoy yendo a lo de mi abuela me agarré unas gallitas dulces y unas saladas para probar iba a llevar alfajores pero saben que me di cuenta que no sólo hay cuatro sabores hay cuatro más la caja tiene otros sabores frutos rojos con no sé qué cosa frutilla maní chocolate me parece marro que hay o sea todo veganos vuelvo no lo puedo creer llegaron mi abuela me está haciendo mate obviamente y estas son las galletas que yo traje queso y finas hierbas es vegano obviamente y limón y frutos rojos aclara con harina integral eso es algo que yo les quiero decir hay productos que dicen sí con harina integral luego decís hay tiene integral es sano es bueno pero después ves que el primer ingrediente es harina cuatro ceros o harina tres ceros como este caso y tiene harina integral o sea intenten buscar productos que digan con harina integral tipo el primer ingrediente ustedes esas galletas no las van a comer todos los días pero es una buena opción para comprar pero lo que les recomiendo para lo de todos los días que sea 100% integral entienden si es algo de todos los días es algo que es cada tanto esto es una muy buena opción porque es vegano tiene la integral tiene azúcar mascavo es mucho mejor que comerte un paquete de óleos entonces y encima es vegano quiero aclarar porque ustedes van a decir entonces no entonces no las compro no no mi objetivo no es ese me junto con mis primas y quiero como las galletas veganas le voy a decir chiste yo las probé compremos estas y las voy a comer obviamente no las probé pero deben ser riquísimas ese es el objetivo de hacer cambios no busquen a no no tiene 100% integral chau no las quiero no no ese no es el objetivo y miren mi abuela está con mi primo afuera así que aprovecho y les muestro la cocina nueva de mi abuela se las mostré a ustedes la anterior que tenía era todo de madera pero bueno me voy a llevar mi mate y voy a probar estas gallitas y así cuando vienen dio mi opinión porque enfrente de ellos nada no me gusta grabar vídeos con gente es como que prefiero yo sola no sé por qué mi abuela siempre es de esta madera y ella tenía unos muebles cambio todo todo mucho más clarito más como brillante y nada está súper ching y a ver dónde está peter 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 acá está hola peter y bueno ahí está la otra ballena este es un cachalote o sea no es un gato es un cachalote no sé si pueden ver la dimensión bueno no pueden mate suki hay la puta madre me quemé me fuera mira bien que yo tomo el mate muy caliente soy de las que toman mate hirviendo pero lo tomé muy de una es lo que mi abuela siempre compra en la panadería son pepas no son veganas antes yo las comía pero ahora como quiero ser posta vegana no no pruebe ninguna de la marca de ellos no pruebe ninguna de la cita dulce bueno quedé muy abajo y me interesa mucho la mezcla de limones y toros rojos también colocantes a mí me lo personal me encanta lo crocante y lo seco no sé por qué le falta un poquitito más de gusto al limón pero un chiquitino pero están buenos y las saladas estas que soy finas hierbas estas son las que les decía que yo probé las de oliva y las como con el queso untable de bibet ay dios estas son así es como que tiene un sabor y santa queso pero no sabe a queso si sabe a queso pero sabe como a un parmesano pero no tan fuerte es como que tienes que encontrar el sabor a queso no es invasivo me gusta creo que prefiero estas aunque las de oliva son buenas para los mates o para untar increíble bueno volví a lo de mi abuela y ustedes van a preguntar por qué está desayunando en tu casa si te quedaste dormido a tu abuela bueno ayer no grabé porque nada quieren ver la receta que cené ayer a la noche está en tiktok porque siempre como que les gustan mucho los vídeos de que como lo de mi abuela nada hice eso ah y ahora estoy desayunando lo mismo que ayer pero con banana y canela y voy a comer la de llanas y cacao no desayuno lo de mi abuela por un tema de que si yo no empiezo el día con mi fruta con canela y mi café helado no empiezo bien el día entonces prefiero cagarme de hambre lo de mi abuela la mentira no me cago de hambre si puedo yo siempre que me levanto no tengo hambre entonces prefiero volver a mi casa y comer normalmente y nada así voy al baño y todas esas cosas y todas esas cosas que si no las hago no empiezo bien el día entonces como que por eso decido siempre desayunar en mi casa pero bueno vamos a probar el alfajor a ver qué onda estamos con el gatito se está escapando del perro que no lo para de molestar ok parelo un segundo el olor que tiene esto tiene olor a la nutella no, aferrar a ayer miren les voy a ser sincera está excelente pero a mi me gusta el chocolate amargo yo creo que lo que hubiera hecho es el relleno dulce y las tapitas o al revés el relleno más amargo como que está muy dulce se pierde el sabor avellana no sé si me explico pero este cuando comes algo muy dulce y es tan dulce que después perdés el sabor bueno y está muy logrado el sabor entonces yo creo que lo haría más amargo pero está bueno creo que nunca comí tantos amajores en pocos días me tiene que venir o sea me tiene que haber venido hace 5 días si no me vino entonces elegí este de coco y frutilla así como un color lila a mi me gusta tanto la frutilla artificial tipo de sabor no soy muy fan así que sigo prefiriendo el coco común la frutilla artificial con coco prefiero mirar ese ese común pero está rico llegamos al final de los alfajores voy a probar los tres últimos de una porque si no la voy a hacer muy larga y nada todavía no me vino así que tengo ganas de algo dulce en serio ya probé 5 el único que no grabé fue el de limón porque lo probé en la calle está muy rico es uno de mis favoritos pero ahora les voy a dar mi top 3 5 no sé por qué son muchos voy a probar primero de frutos rojos que me intriga mucho ok está rico pero estaba leyendo los ingredientes y es una esencia de frutos rojos no es frutos rojos en sí y se nota como que es medio medio que no es el sabor natural está bueno pero podría estar mejor cacao y pasta de maní este lo tengo muchísima fe vamos a abrirlo despacio de mis favoritos me gusta porque los dos de maní cuesta una banda comer tipo la pasta es muy densa me gusta y el último marro marro igual no es mantequilla de maní también o no ah no a ver marro es mantequilla de maní pero con chocolate es parecido a los de maní pero la pasta en vez de ser mantequilla de maní o pasta de maní sola es pasta de maní con chocolate creo literalmente como les dije bueno mi veredicto final como les dije es una golosina esto no es para algo de todos los días pero es una muy buena opción ya que es vegano y obviamente es mucho mejor que comerte un afajor de olio mis favoritos ahora que lo pienso mucho son vamos a meter los de maní todo en uno porque son tres distintos pero la verdad que los tres me gustaron mucho coco y crema primer puesto segundo los de maní los tres los meto en el mismo el de marro cacao y pasta de maní y avena y pasta de maní y después limón me gusta mucho coco y frutilla avellanas y cacao frutos rojos como que no sé tienen como sabores medio el avellanas está rico pero me sabor muy dulce y el de frutos rojos y frutilla son como muy sabores muy artificiales entonces no me gustó tanto pero están buenos me gustan mucho especialmente los de maní me gustaron mucho nunca los había probado estos tipo nunca los compré la hidráulica y nada aprobados voy a merendar algo y como estuve comiendo mucho dulce muchos alfajores decidí agarrar algo salado y ya probé las de oliva ya probé las de queso y están estas amo mucho las semillas gallitas saladas con semillas con semillas vamos a ver los ingredientes supongo que estarán enteras las semillas estas pero tienen semillas de chía de lino su vista no tendrá mucho sabor tipo son como las semillas ahí y lo voy a probar con hummus obviamente ¿sabes? normal no tiene ningún sabor como las de queso y oliva no vamos a probar con hummus estas están buenas para untar porque no tienen mucho sabor son normales prefiero las de oliva están buenas como snacks estoy viendo la última el último capítulo de la casa de papel con el gato que perdí al gato ¿dónde está? es Miguel ya salió del positivismo de los idiotas de alrededor coño tiene una caca estoy sacando las trenzas porque me surgió algo que me las tengo que sacar y parezco pelada no sé si se preguntarán Marian ¿qué onda? ¿te cae mucho el pelo? la verdad que no el pelo que vos ves que se cae es el pelo que en realidad en todo el mes que tuviste las trenzas se te va a caer yo ahora las tuve creo que tres semanas no llega a tener más un mes pero me las tengo que sacar cosas así de laburo que necesito mi pelo natural me da una lástima porque bueno es un re laburo hacerlas y es un re laburo sacárselas entonces como que nada me pone triste pero bueno ahí están todas las extensiones las estoy sacando yo como las reuso las lavo un poco para no obviamente ponérmelas con olor a pedo las lavo un poco y después la próxima que me quedas a trenzas las llevo estoy viendo la carrera de fórmula 1 que está por arrancar me agarré unas galletitas de coco coco y avena soy muy fan del coco no sé si se dieron cuenta me gusta sabe mucho a coco y son muy flocantes está por empezar la carrera así que muy buena muy buena se arrancó ya me saqué las trenzas me lavé el pelo me puse una mascarilla mucho tiempo para revivir el pelo después de tantos días con trenzas ahora me voy a ir a la de mis primas y no sé si llevo unas galletitas porque mañana o sea capital y capaz nos agarra hambre así que capaz llevo algunas y aprovecho y las pruebo con mi prima ven que no me hace miedo el pelo no se me cae ni nada es solo pelotudeces porque yo lo tengo muy sano el pelo es virgen entonces como que no tiene ninguna tintura no tiene ninguna mierda la poca tintura que tiene está ahí en las puntas miren nada entonces sobrevive tranqui mi pelo mira este pelo papá no sabe pepito no sabe pepito si te gusta como una mezcla de como una frutigrame no 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 la frutigrame tiene un sabor especial es este boludo ¿quieres saber pepito? ¿quieres saber pepito? ¿es sabor a frutigrame? bot si bot si bot si pero prefiero las de coco no 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 la probaste jajaja o sea te supiamos jajaja me está he hecho boludo siempre filmo abajo boludan pues mira y bueno está muy alejado de la realidad está buena está buena pepito está rica me gusta agarra la chica con la concha está buena ¿cuándole pondrías? aprobada pondría un 7 me gusta un 6 ricas me gusta las he hecho Marian es una mentirosa esta es la única que queda mira 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 que rico nacho y esto ¿por qué son los nachos? ¿por qué son los en el horno? y estos son los que hice yo animal guacamole ay Dios sal piu 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 Esto tiene lo de pema Pachitos Chibietus Nachos defectuosos Y esta va a ser chef Coco, coco, corazón, chibietus Coco Ay, ajo Chao, bueno, te quiero ver el video Esa es niño Esa es niño Bueno Les cuento Lo que me acaba de pasar Aprovecho ya que estoy haciendo un vlog No tiene nada que ver con la comida Pero me tocó un día, nada de aquí No lo puedo creer Y son las 2 de la tarde, o sea, no, es que son las 8 de la noche Bueno, me levanto, me vino ayer Y hoy es mi segundo día, es decir, explosión Me empecé a sentir puntadas Dije, bueno, toqué justo hoy a Capital Y hoy justo me empiezo a hablar como la puta madre Encima, yo soy muy irregular Y cuando se me atrasa mucho, se me atrasó una semana y media Me viene re fuerte Entonces, bueno, estamos en esa, ¿viste? Dije, justo hoy que toqué a Capital, segundo día Capital, a Capital, segundo día Dije, bueno, respiro y sigo, ¿viste? A la mañana tenía tiempo, antes venía a Capital Ayer grabé el podcast, increíble, me hice mates Todo muy bien, justo viní a un amigo de mis viejos Entonces estaba en la cocina y yo pude grabar re tranquila Re copado, genial Me quedó increíble Hoy me levanto, cuando tenía tiempo lo editaba Me pongo a editarlo No se escucha, no se escucha el audio del podcast Dime que tipo ¿Qué carajos? Bueno, me empecé a poner nerviosa Y resulta que, como me compré unos nuevos auriculares inalámbricos No me rescaté, que se cambia solo No sé por qué mierda Se cambió Se puso otra cosa Y no se grabó nada Nada No se escucha nada Respiro Y me pongo a llorar No, no me puse a llorar Pero estoy media sensible Bueno Desayuno y por suerte no me cayó nada mal Porque vieron que yo tengo el estómago con Luna en trolo Y como algo Y me cae mal Traje unos porotos Literalmente de suja Con quinoa Sin nada Sin nada Tipo así seco Pero por las dudas que me haga re hambre Y que yo me desvanezca Encima ahora me duele la cabeza Estoy tipo mal Todo mal me está saliendo Pero bueno chicos Hay que sonreír a la vida ¿No? La verdad que nada Se los quería contar Porque bueno Que se yo Hay días que tengo así Me pasan cosas Que decís tipo ¿Por qué? Pero bueno Trato de no bajonearme Pero estoy venida La verdad que me la bajó mucho O sea imagínense que yo grabo mis podcasts Y me cuesta mucho grabar los podcasts a mí Porque no vivo en una casa tranquila Y siempre tengo que estar cortando el podcast Porque se escucha alguien gritando atrás O alguien escuchando música O alguien que pasa por atrás Entonces no tengo un lugar que puedo estar tranquila grabándolo Y justo ayer tipo de corrido Nadie me interrumpió Ni el gato me interrumpió Luis Miguel estaba dormido Pero bueno Qué sé yo La vida es una mierda ¿No? No voy a ser positiva en estos momentos Pues no Siempre que vengan a un casting Nada que ver ¿no? Yo termino haciendo un vlog Y hablando de cualquier cosa Menos de la comida Siempre te dicen Puedes venir de dos y media Por ejemplo ¿no? A cinco de la tarde Bueno yo siempre vengo dos y media Porque había como diez minas atrás de mí O sea todo vino en horario Y por suerte Yo llegué primero Yo llegué media hora antes Y almorcé esos porotos con quinoa Por suerte Fui yo segunda Y con tres chicas entramos primero Y las demás eran como diez monos Entonces como que Nada Siempre vengan primero No sé Como para irse más rápido Llegué a mi casa Me hice unos mates Estoy con el Michi Con Luis Quiero contarles algo que es muy flashero Vamos a aprovechar este vlog Que como es algo que no puedo cocinar Y no puedo enseñarles algo Que decirles lo que opino Voy a usar los que no puedo probar O sea solo tengo que probar Para hablarles Quiero contarles algo que me pasó Estaba en el subte Y literalmente había una señora Que yo cuando entré al vagón Tenía un gatito bebé Y yo me quedé tipo What the fuck Porque paren Yo la semana pasada Les juro que No sé creo que tres días después De que lo encontré Luis Miguel Estaba en el subte Y había una señora Con un gatito bebé Naranja Les juro que en el mismo vagón Entienden Dos veces O sea Ella es muy flashero Que en menos de dos semanas Después de que me encontré A este A esta Entré a un vagón Y me encuentro un gatito bebé Entienden Una señora con un gatito bebé Ya dos veces Pero dos bebés Bebés entienden Que los encontraron Y no sé Como que siento que es una señal ¿No? De que me queda Luis Miguel O sea yo ya me lo voy a quedar Ya tomé la decisión Desde el vlog ese Que subí del gatito Muchas me dijeron Que posta Que los gatos te eligieron a vos Entonces Decidí quedármelo Pero posta que ahora Como que me aparecieron dos señales Que confirman Que me lo voy a quedar Entienden Porque no puede ser Que dos veces En menos de una semana ¿Saben qué me puse a pensar también? Que supongamos Que tiene un mes y medio Por lo que me dijo la chica Cuando lo llevó a veterinaria Y los hermanitos de ella Creo que es de Scorpio O de Libra No sé Creo que es de Libra De Scorpio De Scorpio mejor Porque Libra Chocó mucho Me acabo de dar cuenta Que compraron manzanilla En mi casa Y no saben hace cuánto Que quiero un mate Con manzanilla Voy a acompañarlo Con las galletitas de oliva Que les dije Que ya había probado Las de oliva Son muy ricas Creo que son de mi favorita De las tres que probamos Bueno que probé Si 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 Bueno, bueno Peter, estoy grabando un video Si me podés dejar en paz Como estuvieron viendo en este vlog Barra probar comida No estoy teniendo unos días muy bonitos Me vino y estoy comiendo mucho Me hace acordar mucho a las atracones Que tenía hace unos meses Que ahora lo estoy sanando bastante el tema Pero sé que no es lo mismo No es el mismo atracón que yo hace unos meses Tenía y no lo podía controlar Por ejemplo, arranco a comer algo Y es como que no puedo no terminarlo, ¿entienden? Como que lo tengo que comer todo Es frustrante, boludo Es frustrante porque yo a veces no quiero Ya estoy llena y no sé Tengo labial, por si se dieran cuenta Peter, hola, decí Decí hola, Peter Bueno, está bien Me puse ese labial y justo mi abuela me dijo Puedes venir y yo tipo, hola, concha Ahora ya me había puesto un labial Me traje estas galletitas de cacao y chips de chocolate Nada, eso les quería contar Me pasa eso a veces, es súper frustrante No poder controlar lo que uno come No sé, es como que no me gusta Porque me hace acordar Tenía unas atracones que eran súper feos A mí no me ahogaban comida Me pone medio mal Pero intento ahora por lo menos disfrutar de la comida Y no culparme Y comerlo igual Si mi cuerpo me lo pide Lo voy a escuchar y lo voy a hacer Y si no me lo está pidiendo Pero mi cabeza quiere que lo haga Lo voy a hacer también igual Pero lo importante es disfrutarlo Así que nada, eso Les quería comentar Bueno Vamos a probar las galles Que me las pisoteando a Peter Pero bueno Ah, mira quién viene Mira quién se me acerca Sorprendentemente me gusta más la textura De estas Que de las otras que probamos Me gustan Porque están bastante amargas Peter Esta no es tu comida Peter O sea, son crocantes Pero se siente más la avena en estas No sé si de sabor le ganaron a las de coco Pero de textura le ganaron a todas Muy ricas Y como siempre Peter rompiendo las pelotas Bueno Gracias Nos vemos No sé Nos vemos en las próximas galletitas que me quedan Bueno Llegamos al final del video Las últimas galletitas que me quedan probar Que son las de avena y pasas Ya probamos cuatro galletitas Las de coco Las de chocolate Limón y frutos rojos Y cacao Y chips de chocolate Voy a probar lo último Y les cuento qué onda mi veredicto final de esta marca Primer ingrediente Harina integral Azúcar rubia Avena arrollada Milón de maíz Aceite de girasol Maní Agua Pasas de uva Algoza Le levantes Químico Blablabla A mí no me gustan las pasas solas Pero en galletitas me gustan Las banco Estaban a galletitas de avena y pasas Lo que les puedo decir de las galletitas Es que las galletas Si su primer ingrediente Es la harina integral Que eso las sube una banda Y se nota porque son bastante crocantes Y a mí me gustan las galletas crocantes Así que si les gustan las galletas crocantes Les recomiendo esta marca De galletas veganas Y de estas cinco Favoritas Fueron las de cacao Y las de coco Las demás están ricas Pero esas Me gustaron más Si quieren dar su gusto a algo La verdad que recomiendo esta marca Está muy buena No es algo que digas Es vegano Algo integral Feo Sabe re rico La verdad Muy bueno Lo salado Lo dulce Los alfajores Están excelentes Pero lo mismo que les digo Los alfajores son algo Ya golosina Pero Mil veces Comer algo vegano Y un poco más sano Que comerse Un alfajor shot triple Que es una pura mierda No patean tanto Los alfajores Yo comí dos en un día Y no me patearon tanto Así que Mi estómago Lo recomienda también Quiero aclarar de nuevo Que yo no busco Que vivan leyendo Los ingredientes Si algún día Se quieren comer Un alfajor Alguna galleta vegana Lo que sea Y no es tan sana Comanla Si su cuerpo Si su cuerpo se los pide Dénselo Ok Pero les recomiendo Esta marca La probé Me gusta informarles Y que lean los ingredientes Porque a veces te dicen Muy saludables Que se yo Y no son de todo saludables Pero esta marca Su primer ingrediente Es harina integral En las galletitas Así que Buena opción Los alfajores Bueno son medios golosos Pero son muy ricos Y pónganlos en el freezer Por favor Por los alado La verdad que Deep Tipo en hummus Excelente Pero bueno Gracias por ver este video Sé que fue muy random Tipo terminó haciendo un vlog Probando comida Nada Les mando un besito muy grande Y que tengan una muy linda semana Y espero que les gusten estos videos Probando comida Y gracias a la marca Meltaim Creo que se dice Por mandarme todas estas cositas muy ricas Les mando un beso muy grande Mua